Uy, que sorprendente, que sorprendente, tú tan flaco. Así es, ustedes saben las dietas y todo lo que... Cuéntanos. Le preguntan, ¿tú tienes malicia ahí? No, 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 café. Cuéntanos, Nico, o Nicolás, o Nico, la metano. Ya, ya, la cuarta parte. Oye, ¿cuántos kilos bajaste? Que la gente nos pregunta atrás de las redes sociales. ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos bajaste? Como 20, 30, sí. ¡Falso! Mentira, ¿cuál es falso? 40, no, mucho. Ah, ¿no? No, no, no. Dijiste 40 en una entrevista, lo leí. Yo tiro números, pero la verdad no debe ser tanto. Porque además yo era como un gordito, pero no era gigante. ¿O será que fueron 40 y ahora estás como reculando en el número? No, 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 no. ¿Ese eres tú, acaso? Ese soy yo, soy yo, la persona que me comió. El que me liberó, ahora que lo vomitaste. El que me vomito, soy yo. Ahora que lo vomitaste. No, 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 sí, soy yo, pero soy igual de simpaticón. Adentro llevo un gordito siempre. ¿Cortito, simpático, flaco, pesado o estamos iguales? Yo creo que estamos iguales. ¿Qué tanto? Finalmente, lo que sí es la gente que pregunta, a mí me preguntan, ¿cuál es la dieta? No hagan lo de los matinares, no le hagan caso a los expertos que le dicen por la tele que solucionar, vayan a un médico. Yo fui a mi médico, diabetólogo, que se encargó de mi tema porque yo tenía resistencia a la insulina, que es una enfermedad que acaja a muchos chilenos. Sí, es verdad. Y es como terrible. Y que tiene que ver directamente con la obesidad, obvio. Sí, como todas las enfermedades relacionadas con la diabetes. Es que yo era nutricionista, no sé si sabías. ¿Ah? Sí, pues tú eres nutricionista. Claro, o sea. Oye, ¿por qué no comiste mi consulta con Nicolás? Haciendo negocios al tiro. En este matinal se dice... Tengo que decir algo, algo positivo de este programa matinal. ¿En serio? Algo positivo. Tengo miedo. Tiene algo positivo que decir. No, no, no. Porque a todos los destruye. No, yo ya no destruyo nada. Hizo un ratón, Miquel. Quiero aprovechar de felicitar acá en pantalla y darle un fuerte aplauso a Janine, que ayer fue a cumplir su deber cívico. Gracias. Anoche... Perdí mi voto. Perdiste tu voto. Queda poco, queda solo 200 mil. A la próxima elección se puede, pero es un ejemplo y en especial para todos los amigos que acá dicen, no estoy ni ahí con votar. Imagínense la distancia, hay que hacerlo. Acá hay partidos políticos que impiden votar en el extranjero. Recordé, Moté, a ti, amigo de la UDI, que tiene que cambiar esa forma de pensar. Y básicamente es un ejemplo porque hay mucha gente que dice, ya no estoy ni ahí. Todos los políticos son lo mismo. No son todos los políticos. Que no olvide que la gente se quede en casa y no se levante a votar. Sí, con toda la oportunidad que hay. Hay que aprovechar la democracia.